colombianos y venezolanos. Vamos a ver lo que nos dijo el embajador colombiano Milton Rengifo. Pues 214 años de independencia yo creo que es una celebración, un tiempo importante en donde se han ido consolidando una sociedad justa, democrática, con muchos retos, por supuesto, y qué mejor que celebrarla en compañía de dos millones de colombianos que residen, han sido acogidos en diferentes tiempos y por diversas circunstancias en un país tan hospitalario como Venezuela. Entonces eso nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción, por supuesto, y en el evento que vamos a celebrar este próximo viernes, 19 de julio a las 3 pm en la concha acústica del Parque Francisco Miranda, vamos a hacer un reconocimiento, vamos a tener una programación binacional con artistas de los dos países y se va a enviar un mensaje, por supuesto, de integración y se va a reconocer, y hay que reconocerlo bastante bien y en todos los escenarios, todo el aporte que ha hecho Venezuela para consolidar la paz en Colombia. Entonces es una celebración que esperemos que tenga la presencia de miles y miles de compatriotas colombianos y también venezolanos, por supuesto. Era la declaración que hacía el embajador colombiano en Venezuela, Milton Rengifo, por supuesto de este gran evento que se va a celebrar la próxima semana en la ciudad capital venezolana, Caracas.